Amigos sinceros, porque así se conocen las buenas caras, quiero darle la presencia, agradecer la presencia al papá de los tríos, al trío de oro, los hijos de Sorbemoya Molina, el papá de los tríos, el mandacallá, el número uno y que no digan nadie más nada porque me puto, también la presencia a ese era el muchacho, muchacho de buen espíritu muchacho que lleva un apellido lindo y bonito de nuestra sociedad, de aquí Vallenata, Valledupar, Nando Quique Nando Quique Molina, para qué decir, que mejor me quedo callado, las palabras son cortas, ya, la presencia también al médico José Quique Daza, uno de los médicos que se va a acordar que va a ser uno de los médicos más mencionados en nuestra música Vallenata, ahí se critica de mí, pero no me importa, porque ya yo, ya yo, ya yo, me cansé que me saludaran, pero ahora, 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 ahora ellos quieren es que yo le haga 20 murales, le pinte una foto, vaya, le haga, le haga gorra, le ponga picó y así ya las cosas se acabaron porque una valla vale 3 millones, me piden 2, son 6, y si me piden 20 murales, son 7 millones de pesos, y hay conjuntos que hay que darle las más 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, entonces me sale muy caro, ya, amigos y compañeros, quisiera comentarle, déjame hacer discurso, manito, quisiera comentarle una cosa que sucedió hace muchos años y que en verdad, y que en verdad, nosotros los vallenatos nos duele, nos duele en el alma, nos duele en el alma, en el corazón, por lo menos a mí, duré yo como dos meses, o dos meses y medio sin dormir, pensando en esta señora tan linda y tan bella, bonita, que hacía las cosas inmensas, creadora de nuestro folclor, la música vallenata, a la hora del maestro Afonso López Viquense, el presidente Rafael Escalona, estoy hablando compañeros, amigos míos, de la cacica, esa es la niña, con suelo Araúdo Noguera, para ella pido un aplauso, y que para mí está viva, y está viva para todos nosotros, y para nuestra música vallenata, nuestro folclor está viva, y seguirá viviendo todo el tiempo y desde el cielo, ella está viendo las cosas buenas que hagamos nosotros por otro folclor, esa es la verdad, entonces, yo, yo me avanzo esas palabras, porque yo las viví en carne y hueso, yo recogí en Ayuatapuría a veces, aquí me meto la campilla, la llegaba ya a Navalito, a su casa, y ay, Tito, mira esto y esto, y un día tuve el atrevimiento, de llegar a Radio Gotapurí, donde yo me expresaba varias veces...